Sinaloa, para que apoyamos a los maestros, a los verdaderos maestros, sin represión queremos solución, sin represión, sin represión, queremos solución, sin represión, queremos solución, sin represión, por eso decimos, esta reforma va a caer, va a caer, la reforma va a caer, va a caer, la reforma va a caer.